Pues continuamos aquí en FAMEX 2023, estamos en el stand de Hydra Technologies, la empresa mexicana que construye vehículos aéreos no tripulados. Tengo al frente de mí un vehículo S4, ¿verdad? O un desarrollo basado en el S4. Es correcto, esto es un desarrollo basado en el S4, es un UAB puramente de ataque. Se llama un UAB kamikaze. La aeronave en sí toda cae, vuela a una velocidad de 150 nudos y carga un pelo de hasta 15 kilos. Tiene un alcance de hasta 500 kilómetros. Y tiene dos puntos duros, ¿verdad? Tiene dos puntos duros que también puede cargar. O sea, aparte de ser kamikaze, también puede llevar carga útil en los puntos duros. Es correcto, es correcto. Sí puede llevar carga útil. También tenemos otra versión con la esfera que lleva inteligencia artificial. Esa inteligencia puede volar sin GPS. ¿Es el mismo GPS? Es basado en un programa de software desarrollado puramente y solamente por los otros. Ok. Oye, ¿y estos pequeños que están aquí, qué son? Esto es nuestra familia de Hull, que se indica Dardo Maya. Estos sistemas son carga baja. Tienen carga útil. También puede cargar dos el balán. Ajá. Este es el que tenemos acá. Arriba. Ajá. Está guardado ahí. Y pueden ser de tierra a tierra o aire a tierra. Tienen un rango pequeño, obviamente, pero son municiones de precisión muy muy alta. Y estos van, supongo, que en los puntos duros de los vehículos serios no tripulados, ¿no? Es correcto. O son independientes. Puede ser una o la otra. Puede ser cualquiera de las dos. Es correcto. Puede ir en los puntos duros, también puede salir desde tierra. Qué interesante. Pues muchísimas gracias. Y bueno, aquí se pueden ver el nivel de desarrollo ya tecnológico con que cuenta la empresa Hidra Technologies. Ahora, estos que estamos viendo aquí al frente, ¿qué son? Estos son municiones de caída libre. De caída libre. Pueden ser guiadas por GPS, por láser, o hasta maniobrados en una versión de estos por un operador. Estos son diseños puramente mexicanos, pero son hechos con nuestros socios en Turquía. En Turquía. Todos nuestros sistemas de ataque. Por lo que ve, llevan una carga útil, ¿verdad? Este es más chico y el otro tiene una mayor carga, ¿verdad? Es correcto. Son hermanos. El más grande va a llevar una carga útil de 4 kilos. Y el más pequeño, estamos hablando más o menos de 2 kilos. De 2 kilos. Ok. Oye, y este aeronave que tenemos arriba, la S-45, pero veo que tiene unas cuestiones ya especiales, ¿no? Tiene... Es correcto. Platícanos de esto, por favor. Estos son... Tiene dos pods del sistema S-45. Este es de la empresa IMSS, son de Estados Unidos. Es un sistema de radar de apertura sintética. ¿Qué nos ayuda a hacer? Nos ayuda a motear un terreno completamente, encontrar puntos que con una esfera solamente son muy difíciles de encontrar, con turo radar. Ok. Y eso es un avance tecnológico que no tenía el S-45. Eso es correcto. Es un sistema muy ligero. Este sistema que funciona muy bien y nos ha funcionado bastante bien hasta ahorita con el S-45. Vemos que esto es una cuestión muy avanzada, muy tecnológica y nos gustaría que esto pudiera estar ya en un futuro en las Fuerzas Armadas Mexicanas. Pues es una empresa de Jalisco. Qué mejor oportunidad, ¿no? Pues continuamos aquí en nuestro recorrido en FAMEX 2023. Gracias. ¡Gracias!